Ok amigos, pues bueno ya tenemos el plan Ahorita no tenemos que hacer absolutamente nada Entonces nuestro plan es ir a caminar Queremos aprovechar ahorita para hacer un poquito de shopping Si es que encontramos algo Obviamente queremos ir a Urban Outfitters Entonces quiero que me acompañen La verdad es que no planeamos comprar tanto Amigos, eso siempre se los digo Pero siempre terminamos de que con un poquito más de cosas Pero esa no es nuestra tirada Ese no es nuestro plan Entonces simplemente pues queremos ir a dar una vueltecita Porque como les digo, creo que no vamos a tener otro día Para poder ir a algún mall o algo así Entonces vamos a ir a buscar ahorita uno Ya me medio puse un poquito de blush Porque si no, susto que voy a darle a la gente Entonces pues, ¡vámonos! Gracias, gracias, adiós ¿Qué planas de comprar? No sé No sé Whatever comes to me I hope you have the money I hope so ¿Es muy caro? Bueno, en San Juan también puedes encontrar Spas, puedes comprar Es depende ¿De dónde soy yo? ¿De dónde soy yo? ¿Sí? ¿Hablas español? Sí ¿Qué nos estamos haciendo pañalos? Hay que hablar en español, por favor ¿Ya? ¿Entonces ya? Muchas gracias Bye, gracias Ok, pues ya llegamos Al mall Y la primera tienda que tenemos a la vista es Nordstrom Que es una tienda departamental como Liverpool, Palacio de Hierro Creo que ya les había contado eso En donde venden como un buen de marcas de ropa Uy, esta calle está tan hermosa Yo creo que ahorita lo que vamos a hacer es Vamos como a darle un vistazo a todo Para no volvernos locas y Comprar Lo que sea Lo que sea, exacto Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a buscar nuestras cenas favoritas Ahorita estamos, como les digo, en Nordstrom Vamos a salirnos de aquí también Para ver qué es lo que hay en todo el mall Pero Yo ya vi algunas cosas que sí me gustaron mucho Entonces Y también No les he contado, pero El otro día que estuvimos en un festival Este Tuve baile y baile como loca Y se me cayeron mis lentes favoritos Que seguramente ya los han visto en todas mis fotos Entonces Sí quiero buscar unos lentes Que estén a buen precio, obviamente Porque amigos, los lentes la verdad es que son necesarios Y aparte esos eran mis favoritos Entonces Es algo que sí tengo que conseguir Espero lo consiga aquí Ay, mira, chance aquí encuentro unos shorts de mi talla Ay, ves tus jeans Ah, no son oliváis Pero están padres Vi, aquí hay shorts Ok, pues bueno Ya lo que agarré Fueron unos shorts Entonces Me los quiero probar A ver si me quedan Porque están muy padres Y unos jeans Entonces vamos a ver Cómo se me ven También Este, ahorita Pues es que amigos No sé qué contarles No sé literalmente contarles Todo lo que estoy haciendo O más o menos grabarles Como lo importante ¿Van? Ok, pues yo creo Que en Nordstrom Vamos a encontrar todo Ay, ¿dónde estás? Creo yo Ay, miren Aquí ven Son glasses No están los que quiero Ay, mira Tengo hambre Pues vamos a ver Si me quedan Nos hablo de comer Gracias Está padre Porque no hay mucha gente Pues que todos están en la escuela Somos las únicas vagas Escriban en los comentarios Si les gustaría Que hiciera un haul De lo que llegue a comprar aquí Mira, es típico Esta es otra tienda Que nos gusta mucho Pero es demasiado cara Nunca hemos comprado ahí De hecho Es como que entramos Y queremos Pero no lo compramos Está muy cara Y siento que podemos encontrar Como eso En otras tiendas Más baratas Pero bueno amigos Ahorita les vamos a contar En qué tiendas vamos a comprar Y bueno Ahorita entramos a una tienda Que yo no conocía Y la verdad es que Venden cosas súper padres Les voy a enseñar Agarré esta falda No sé si me encanta Pero pues Ahorita que me la pruebo Voy a checar Agarré un vestidito Creo que agarré Puros vestidos Y una blusita Entonces Pues no creo llevarme todo Pero pues me lo voy a tener Que probar Para ver si me gusta O no Pues bueno Lo que me voy a llevar Es este vestido Azulito de puntitos Y unos pantalones Como Aguaditos Y esto Ya no me lo quise probar Porque la verdad es que Siento que me lo voy a poner Como una vez Y eso tampoco Entonces Ya estamos listos Para ir a pagar Así es como Se toman las fotos Para Instastory O Instagram Yo creo que yo voy a pedir Hoy no se ve muy bien Pero El mango chicken bowl Que es este No manches Marina ¿Te acuerdas de estos? Squeeze tubes Todo el mundo quería De estos en la escuela Estamos en una tienda Llena de dulces Increíbles ¿Se ve que es mi boca? Sí Estas tiendas a mi me encantan Porque tienen como Los dulces gigantes Y dulces chiquitos Como que todo Súper original Vean Vean los cocines ¿Qué onda con esta tienda? Me está recordando A mi infancia Vean Esta es como una Maquinita de refrescos Pero de chocolate Quiero todo Buenos días amigos Hoy es nuestro primer día Ya bien aquí En Los Ángeles Santa Mónica Aquí es donde estamos Vean La verdad es que el clima Está horrible Porque Pues está lloviendo Yo quería que estuviera El solecito Y amigos Ya no les grabé ayer Nada en la noche Estábamos súper cansadas Y lo único que hicimos Fue literalmente Estar caminando En las tiendas Porque no sabemos Si íbamos a tener tiempo libre Y efectivamente Sí íbamos a tener Pero pues por si acaso Nos quisimos dar una vuelta El día de hoy Nos van a llevar A Paramount Pictures Entonces les voy a grabar todo Creo que va a ser un día Súper divertido Ahorita ya tenemos que bajar al lobby Para reunirnos con todo el equipo Con todos los que vamos a estar Pues estos días aquí en Los Ángeles Entonces pues les quiero enseñar Qué es lo que voy a hacer Espero que les guste Que se diviertan un poquito Y pues a mí me encanta Enseñarles lo que hago Sé que hay gente que dice Que es aburrido O que no grabo bien los vlogs Pero pues amigos Aquí el chiste es que ustedes Vean un poquito de todo lo que hago Y pues a mí me encanta Compartirlo con ustedes Así que espero les guste Y ya me tengo que ir Ya nos tenemos que bajar al lobby Entonces vámonos Ya, vámonos Oigan Acabamos de llegar A los Paramount ¿Sí está en un picture? Sí Este No hemos entrado Acabamos de llegar Y está lloviendo Entonces a todos nos dieron Un paragüita Para no empaparnos Qué buena onda, ¿no? La que se está empapando Es la cámara Es así No, pero el lente está ahí Y nos acaban de avisar Que mi hermana no va a poder Entrar conmigo al set Está súper triste Porque siempre entramos Juntos a todos lados I don't know what it would be I want ¿Can-a-a-tí? Pues bueno Ah, algo súper triste también Es que ya no tengo mucha fila en la cámara Entonces Espero que me dure para todo el día ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que quedé como en quinto lugar y no sé, estuvo súper divertido. Ahorita les voy a meter un clip aquí, a ver, una, dos, tres. Y saliendo de los go-karts, simplemente regresamos al hotel y a mí me tocó hacerle una broma a dos amigos de los que vienen con nosotros en el grupo. Les voy a dejar aquí cómo estuvo la broma. La verdad es que salió, ya nos habían explicado qué es lo que teníamos que hacer, pero todo salió completamente diferente porque ahorita les vayan a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Oh, qué! Entonces, la broma salió completamente mal. Alex tiró el pastel y ese no era el plan, pero también estuvo divertido porque nos sorprendimos nosotras. Entonces, creo que la broma salió súper bien. Como les digo, no salió como la teníamos planeada, pero creo que fue una buena broma. Y hoy la verdad es que el día está súper bonito. Yo creo que sí va a salir el sol porque ayer llovió todo el día. De hecho, tuvimos que traer de que impermeable y sombrerito, bueno, un paraguitas todo el día. Pero creo que hoy va a ser un día muy bonito aquí en California para tomar fotos y para estar en la playa. Entonces, creo que va a estar muy divertido el día de hoy. Vean, pues ahorita ya estamos, nos están llevando al torneo de Healy's. Yo traigo los míos, pero no sé que también me vaya, entonces no sé si lo vaya a hacer. Pero, oh, miren, es aquí. Es como un mini set. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te hablas? ¿De qué tal? Pero bien, estoy conmigo con tu amigos. Pero espero que vengas para mi contigo en el futuro. Gracias por ver el día. Adiós un buen día. Awww y Ok, amigos, estamos llegando aquí al foro donde van a hacer los kitschings. Así es como se ve por afuera, vean. Nunca creí que fuera a venir a los kitschings, yo me acuerdo que los veía desde chiquita y ahorita, amigos, estamos literalmente a dos de entrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!